Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de El Salvador Jove. Hola, Cecilia. Mira qué bien está José. Hola José. ¿Qué tal José? ¿Cómo ha estado? ¿Estás emocionado? ¿Cómo? La bata. José. Bien. Buenas tardes. ¿Qué bien? ¿Cómo ha estado? Qué bueno. Nos alegra saber que está bien. Más tarde José. Miren José qué emocionado. ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿No? La bata. La bata. ¿Qué pasó? La bata. Esta tarde le hemos dejado de venir a ver a José. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Estás enfermado José? Gracias a Dios. Hola José. Hola. Aquí le traíamos una sorpresa. Hola. ¿Le traemos una sorpresa a José? A José. A José. Vamos a platicar con ellos primero. A ver cómo han estado. ¿Cómo han ido? ¿Cómo han ido? ¿Cómo han pasado todos estos días que no hemos venido? Ay, preocupada cuando no han venido. Nada, quitamos. Quitamos. Ya venimos. ¿Ya? José. Hola. Hola. ¿Estás feliz, papá? Feliz, está el niño. Ay, muy bien. Ya nos vamos a ir en el bus, pues. Ya te voy a ir en el bus. ¿Te recordaste de las chicas de las barbas de todo, eh? Hola. 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 ¿Cómo están? La vaca. La vaca. Ay, muy bien. Vamos a ir arriba. Vamos a ir. Así es, José. Uno de los casos. ¿Ya sienten que lo llevan? Sí. Ay, más importante de José ya siente de Salvarojo, en verdad. Tuve una alegría muy grande saber que José está muy feliz. ¡Vaya pues, váyame! A saber que nosotros la hemos visitado. Pues vean la emoción que se puso. Ahora hasta pegó un grito de alegría al ver que veníamos nosotros. Y decía a las chicas. Ajá, a las chicas de Salvarojo. ¿Quienes? Así es que la verdad es que nos sentimos muy felices. A saber que José se siente muy feliz. De igual manera, los sentimos muy felices. Ella siempre los recibe con sus presos abiertos en su humilde hogar. Y es bonito poder contar con una familia, ¿verdad? Y poder contar con personas como ella. Así es. Personas de buen corazón que siempre están apoyando y aportando para las personas como José. ¿Verdad, Clarita? Sí, así es. Pues aquí compartiendo. Bueno, aquí casi solo es de casa. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues este, hemos hecho, bueno, un día de largo trabajador. Pero aquí estamos. Le venimos a hacer una sorpresa de parte de Rosa García. Le agradecemos mucho porque... Gracias, mía, Rosy. Le agradecemos mucho. Y aquí le traemos una sorpresa especial a José. Como lo podemos ver, José es un niño muy especial. Pues contento. Él no se cansa y pues solo sonriendo. Nos recibía con una gran sonrisa. La verdad, este... Qué bonito, qué bonito. La verdad es muy bonito. ¡Hola! ¡Hola! Saber de que venimos de... O sea, de hacer algo justo. Muy bonito. De compartir con la gente. De vender todos como El Salvador Joven. Un equipo de un lado, un equipo de otro lado. Pero siempre unidos. Sí. Y pues... Venir a encontrar esta hermosa sonrisa. Saluditos ahí detrás de cámara a Rosy y a Cindy. Saluditos. Bendiciones. A todos los que están viendo el en vivo. El en vivo. Y también están viendo los videos de YouTube ahí. ¡Saluditos! Gracias, gracias. Saludos a mis padres. Un saludito dice Rosy. Que está viendo Rosy. Saluditos a mí. Saluditos. Están enfocando ahí las muchachas. Pues este... Es muy bonito venir a... Como dice... Es el premio más grande que podemos obtener como El Salvador Joven. Venir a ver esta hermosa sonrisa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cipótale! Este es muy bonito besar eso. ¡Hola! Y pues... ¡Hola! ¡Hola! A todos los videos de El Salvador Joven. De manera que estén pendientes de Josecito. Josecito es un niño que necesita mucho de ustedes. ¿Y el papá? ¡Hola! Pues Josecito... Este... Ya a tiempo le hacemos lo que son videos. Y pedimos de que ayude el corazón. Que salga. Que salga. Que salga a personas. 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 Porque nosotros necesitamos muchas. Pero muchas ayudas. Nos pedimos al mar. Una silla de ruedas para romper. Una silla de ruedas. Ayuda económica. Pues la mamá no tiene de dónde sacar dinero ni nada por el estilo. ¿Verdad? ¿Y qué es el trabajo usted, madre esta? De lavar. Pero no todos los días. ¿A tiempo? Ajá. Hola. 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 Hola a la vaca. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. Chocala. Chocala. Eso. Bien. Bien contento. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hey! ¿Cómo estás el bus? ¡Bravo! ¿Cómo eres la vaca? ¡Bravo! 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 Así es así así que no hemos dejado venir con una encomienda muy, pero muy importante. Niña Rossi decía, se hizo presente y dijo, no, yo quiero enviarle una canasta especial a Josué. Así es que nos hemos dejado venir con una canasta especial. ¡Don Elmer y el regalo! ¡Ya se lo vamos a dar antes de todo! ¡Aquí está! ¡Aquí está el regalo Josué! ¡Ja! 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 ¡Hola! 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 ¡Jabiene vive en una casera de láminas y está solicitando que se le pueda aportar el techo a la casa! Así es. Porque estaba un poco deteriorada. Ahí cómo la pueden ver, ella pues no vive adecuadamente en una casa para poder vivir bien. Así es que todo se enmoja y está solicitando el techo de la casa. A eso pues estamos pendientes de que Josué tiene tantas necesidades como jovencito y su enfermedad también. Así es que mi madre lamentablemente tiene un trabajo muy escaso en la barriga ropa y gana poco y por eso estamos pendientes de traerle algunos víveres y otras tradiciones que puedan servir para él pues se las vamos a hacer llegar. Si usted colabora para que Josué pueda tener sus facilidades de vida así que gracias a todos los hermanos de aquí a la Roa. Eso es, estamos ahí a Rosy García. Saluditos, muchísimas gracias Rosy García. En la canasta especial le agradecemos de todo corazón pues sabemos que también agradecemos a ella, muy contento que nunca, que está triste. Gracias a los bonitos de Josué que nos recibe con los brazos abiertos, muchísimas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Hola, decíle. Pero mire, ¿cómo le quieres dar? Un beso, un beso. ¿Por qué no me regales con los ojos que tienes? Sí, ya. La hermosura de ojos que tiene esta muchacha, miren ver qué hermosos ojos. Primero Dios querido me dio un hijo poquito celeste. Bien lindo. Mira Josué. Mira Josué. Mira Josué. El regalo es bien de mí. El regalo a Josué. Josué. Chácala, chácala Josué. Chácala Josué. Chácala Josué. La mano me está bonito. Te emociona Josué. Josué, la mano. Josué, la mano. Josuécito. Ay, mirame Josué. Ahí le traemos lo que son los biberes. Es verdad, también le compramos ahí pamperes. Él usa pamperes. Sí, sí. Ahí le traemos pamperes. Para que sea de uso personal ahí de Josué. ¿Volta? Hola. ¿Volta? Hola. Mira la canasta Josué. Sí, muchas cosas de que le van a servir ahí a Josuécito. Igual mañana para usted. Para los demás niños. ¿Vueles a la vaca? Sí. Sí. Así es que agradecer ahí siempre, como les digo, a Nia Rocio y a la silla. Porque se sorprende lo que son las canastas especiales de Cate y de Josuécito. De igual manera ayer se acordó de Juancito. Así que gracias a Nia Rocio y a la silla que le pedíles que siempre siga aportando a estas canastas especiales. Sí. Y también que si pueden ayudarlos en otras casas, ayúdenlos por favor. Se lo agradecemos de mucho. De corazón. También tenemos aquí la silla de ruedas. Sí, estamos como a donar. Que necesitan una silla de ruedas. Una silla de ruedas. A agradecer ahí siempre, como les digo a nuestros suscriptores, que siempre están pendientes de que ven nuestros videos. Tanto de Facebook Live como de YouTube. Y desearles siempre muchos éxitos y bendiciones en sus trabajos para que nos aporten económicamente de ahí. Así es. Y esperen que la caravana viene desde Washington. La caravana sale de Washington hacia Maryland. Baja hacia Virginia. De Virginia a las Carolina. De las Carolina a Houston. Entra a México. Y de luego Guatemala y El Salvador. Viene la caravana echando de todo. A donde usted puede colaborar. Puede mandar zapatos, ropa, silla de ruedas. Todo lo que usted quiera puede echar al trailer que viene viajando desde Washington hasta El Salvador. Así es que todo eso va a ser una ayuda de que usted mismo lo va a decidir. Para que todos estos casos puedan salir adelante. Así es que esperamos su ayuda. Y se suscriba al canal de El Salvador Joven. ¿Quiénes somos? El Salvador Joven. Consiguiendo sueños.